Comayagua registra un importante descenso en los casos de dengue, chico y zika. Los indicadores muestran que las jornadas sostenidas de limpieza y las oportunas intervenciones en los barrios más afectados por la enfermedad han disminuido el número de víctimas significativamente. El 85% de los casos del nivel departamental se ha logrado disminuir de manera sostenida, que es lo importante, porque usted puede disminuir de una semana a otra y luego va a incrementarse, pero en las últimas seis semanas se ha logrado mantener una tendencia mantenida, va a haber abundancias de lo que es la disminución. A la par de estos porcentajes favorables, las autoridades de epidemiología y promoción de la salud de la red departamental asignarán desde el próximo lunes 50 personas a las cuatro unidades con el fin de mantener un ambiente libre de vectores. Prácticamente a lo que es la acción de la destrucción de criaderos, lo que es la información, educación y comunicación en todos los barrios de Comayagua durante tres meses. Están siendo muy bien capacitados, vemos mucha voluntad. Dentro de los análisis realizados este día por la Mesa Técnica del Dengue, se identificó que barrios como Cabaña, Torundón y Barrio Arriba, con altos porcentajes de incidencia, reportan en las últimas tres semanas un descenso significativo. Se le podría decir que hemos disminuido los casos prácticamente en comparación del año pasado a un 40%. Entonces para eso nosotros estamos con resultados satisfactorios. Ya tenemos la propuesta con el comité sectorial también porque no solamente nos vamos a quedar con el macrooperativo. La idea ya es, ya tenemos planificado la sostenibilidad de este proceso en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para mantener estos indicadores, autoridades locales conforman grupos organizados de la sociedad con el fin de liderar procesos y apoyar las iniciativas en barrios y colonias de Comayagua, declarando así la guerra a la Eres Ayicti, transmisor de estas enfermedades. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de David Matute desde Comayagua, la informó Alexandra Flores. Gracias. Gracias. Gracias.